Hola a todos, bienvenidos a otra entrevista de Alain X Chats. El día de hoy voy a entrevistar a una emprendedora, Laura, para compartir su historia sobre su caminar hacia el amor propio y cómo ha sido para ella todo eso. Entonces la voy a incluir por acá para que empecemos la charla. Gracias. Hi. Gracias a todos por conectarse el día de hoy. Estoy súper emocionada de platicar con Laura, así que la voy a incluir por aquí para que empecemos a platicar. Gracias a todos por conectarse. Y empezaremos en un ratito aquí, ya que se conecte Laura. Empezamos la charla. Gracias a todos por conectarse. A ver si funciona. Hello. Hi, Laura. Hola. Wow, qué guapa. Thank you. ¿Cómo estás? I was about to ask you that. I'm doing good. And yourself? I'm doing good. Do you prefer English? Lo que se. Hola, hola, hola. Wow, tienes muchos seguidores. Look at you, girl. Thank you. Pues Laura, mil, mil gracias. Thank you so, so much for joining me today. La verdad que I'm super excited to share your story with everyone today and share how it's been for you to build what you've built now y también como que tu proceso del camino del amor propio, ¿sabes? Porque creo que, pues ahora ya se habla mucho, pero antes era muy como, no tabú, pero es así como que no lo trabajábamos tanto a lo mejor, ¿no? Sí, entonces gracias, gracias a todos por comentarse y, pues bueno, si quieres empezamos, ¿no? Sí, claro. Sí, pues Laura, ¿quién es Laura? ¿De dónde eres? ¿De dónde es tu familia? Platícanos un poquito de eso. Bueno, pues mi nombre es Laura, mi familia es de Jalisco. Yo soy nacida aquí en Los Ángeles, California. Tengo, estoy a punto de cumplir 26 años. Wow, qué chiquita. Sí, tengo 26 años, ¿qué más? Pues tengo mi pequeño negocio, eso es lo que hago de trabajo. He tenido la dicha de poder, este, pues, emprender mi propio negocio y es lo que hago, pues todos los días, es mi sostén. Sí, y bueno, platicaremos un poquito más de eso en un rato, pero tu familia de México, ¿de qué área de México? De Jalisco. ¿De Jalisco los dos? Sí, los dos, del mismo pueblito. Ya, ok. Y sí, vemos que vas mucho a México y la verdad, eso me encanta también, de que tú muestras como que tu lado mexicano y las tradiciones que tenemos y como que el tener, o ser muy orgullosas de ser de México y tener como que presente estas como nuestra cultura y nuestras tradiciones, ¿no? Sí, la verdad, sí, desde chiquita siempre me ha gustado mucho México. Siempre, de hecho, siempre yo decía que era, yo era de México lindo y querido desde chiquita. Y, este, pero todas mis hermanas, yo soy la única que nací aquí. Ah, ok. Todos, todos, todos vinieron de allá y yo fui la única que nací aquí y salí siendo la más mexicana, pa' todos. Está súper bien. ¿Y qué es lo que te gusta, la verdad, de nuestro, bueno, muchas cosas que me imagino que te gustan de nuestra cultura, pero, como que, ¿qué son esas cosas que de plano dices como que, tú, me encanta esto de ser mexicana? Yo pienso que las tradiciones, más que nada. Las tradiciones las he visto desde pequeña, de, bueno, al menos de mi pueblo, de donde son mis papás, que es Gómez Faría Salisco, está en el sur de Salisco, y he tenido la dicha de poder ir desde pequeña y he vivido las tradiciones y las he visto y ya, este, las he compartido ahora con mi esposo y sigo, o sea, pienso seguir haciéndolo, ¿verdad?, cuando tenga mis hijos y todo. Y, honestamente, pues, no sé, desde el, pues, mi familia de mi mamá, casi, mucha de su familia está allá. Entonces, tengo todavía a mis abuelos también, de parte de mi mamá los tengo allá y los voy a visitar. Y, nada más, no sé, México se me hace tan hermoso lugar, no es comparado aquí en los Estados Unidos, obviamente, en forma económicamente, obviamente es mucho, muy diferente, pero a la cultura, este, you know, las tradiciones, los colores, la comida, todo está muy hermoso, que no es, es inevitable que te enamores de México, la verdad. Sí, no, y, por ejemplo, también, pues, yo también estoy aquí en California, igual como tú, estoy en San Diego y tú estás en Los Ángeles, ¿no? Sí. Y, ¿qué ha sido para ti como, o sea, nunca te has topado como con esta, con estos, con esa situación de que, por ejemplo, vas a México y porque eres norteña, porque vienes de acá, de los Estados Unidos, en veces como que te dicen cosas así de que, ah, eres muy pocha o el español tal, o, por ejemplo, estás aquí en los Estados Unidos y de que no puedes, en veces como que mostrar como que tu lado, eh, de tu cultura, por decirlo así, porque en veces es, puede causar problema acá, o sea, no sé si te ha pasado cosas así. Mmm, la verdad, nunca, nunca me ha pasado, la verdad, y más porque yo pienso que porque vivo, vivo aquí en el resto de Los Ángeles y más que nada hay mucha raza mexicana aquí, muchísima, casi toda la gente, vecinos, o sea, aquí donde vivimos es muy raro que ver a otra cultura, que no sea hispano-mexicana, o latina, ajá. Por eso, este, la verdad, nunca me ha pasado, ah, bueno, allá sí, desde el principio cuando íbamos, cuando iba, sí, sí, pues decían, ay, que, que la, ¿cómo decían? Que hay como la americana, o ya veces, y la norteña, o la, ajá, eres de allá, y así. Pero pues no, también uno, ajá, también uno conforme va, este, yendo, pues allá también te van conociendo, saben de qué familia vienes, y saben qué haces, y saben tu familia, y saben, este, pues que hablas español, y que sigues viendo, y más que nada haces amistades también, ¿verdad? Y, ah, y pues te conocen, son, no, no dicen nada, la verdad, no, nunca me ha tocado así. Ah, y luego más como tengo mi canal de YouTube, y también siempre me ha gustado como, como enseñar todo lo que pasa allá, todo lo que hago, y así. Así, so, gracias a Dios, no, nunca me ha tocado tener así como una mala experiencia, que digamos. ¡Qué buena onda! Porque la verdad, por ejemplo, aquí que tengo el bordo de Tijuana tan cerca, me pasaba mucho que, o sea, como amigos así como americanos, tienen esta idea, bueno, años antes, ¿no? O sea, tenían esta idea de que México, y así era como de una cierta manera, ¿no? De que mucho cartel, y mucho como mafe, y toda esta onda que ves en las noticias muchas de las veces. Pero en realidad, ¿no? O sea, es más allá de lo que ves en la televisión, y así. Y cuando lo puedes mostrar y lo puedes vivir, creo que está muy padre, o sea, como que literal ver tú, y ver a visitar, y ver la cultura, el lenguaje de muchos lugares, ¿no? O sea, que en realidad tú puedas ir a ver y explorar, y experimentarlo así, ¿no? Sí, no, qué cool. Y en cuanto, por ejemplo, platicaremos un poquito de lo de tu negocio, de cómo empezaste, ocho raíces, ¿qué es ocho raíces para la gente que a lo mejor aún no se ha topado con tu cuenta o tu negocio? O sea, ¿cómo empezaste todo este proyecto? Pues, en sí, a mí siempre me ha gustado como vender cosas. Siempre me recuerdo desde que estaba más joven, por ejemplo, cuando estaba en la high school, siempre yo tenía como un Instagram apartado, y siempre me gustaba reciclar la ropa. So, literalmente me la ponía así varias veces, y ya, siempre la vendía. Y mucha gente se acuerda de eso, like, it's funny, it's funny to me, porque todavía a veces que me dicen, oh my god, me acuerdo cuando vendías ropa, ¿no? So, siempre me ha gustado vender cosas, porque, no sé, me sentía como más independiente, y más en, o sea, no es como que tenía un labor job, pero me sentía así como que, oh, I can make my own money, you know, like, puedo hacer eso. Este, so, siento que desde entonces, siempre me ha gustado también la ropa en sí, como, you know, andar a la moda, como quien dice uno. Sí. Y siempre quería tener una tienda propia, y siempre me lo deseaba, algún día, y algún día, y algún día lo voy a hacer, y algún día lo voy a hacer. Y así, de repente, like, literalmente fue de un día para otro que se hizo, porque era más, más desidia, más que nada. Yo le decía a mi esposo, quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y así, o sea, era de planear, pero a la misma vez, como que a veces ya ves que, o sea, a veces los planes no se dan. Y así, haz de cuenta que de un día para otro, ok, ¿sabes qué? I'm going to do it next weekend. Y así, así se hizo rápido. Este, obviamente, you know, no voy a decir que fue como successful de un día al otro, obviamente no. Este, you know, sí cometí errores al principio, y hice, tal vez empecé las cosas mal, como quien dice, pero hallamos otra forma, you know, y seguimos, y seguimos, y seguimos, y gracias a Dios, pues, ahorita está creciendo, sigue todavía, eso me da muchísimo gusto, y ya, literalmente, ya hemos, no sé, yo creo que son como tal vez unos cinco estados o menos que no hemos mandado a Estados Unidos. Aparte de eso, hemos mandado a todos los estados, y ahorita también estoy trabajando en hacer otra tienda, ya por fin, como de fashion, you know, de ropa. Eso todavía está trabajándose solamente porque eso sí es mucho más trabajo, porque, pues, es, you know, tenemos que encontrar como vendors para cada cosa, y eso es más como, oh, como más caro, como quien dice, es más inversión, que lo que estoy haciendo ahorita, las camisetas, los suetres, las cachuchas, todo eso, es mucho más diferente de lo que, de tener una tienda fashion, y un poquito más difícil, y como te digo, es más inversión. So, eso está tomando un poquito, también, de eso, también de un día para otro, decidí en hacerlo porque me lo estaba pensando, pero dije, you know what, I'm gonna do it. Y lo estoy haciendo, obviamente no está listo, lo tenía planeado que estuviera ya lanzado para julio, pero por una cosa u otra no se hace, you know, so, más que nada, tenemos que esperar, ser pacientes, y, pues, seguirle, I mean, ya que, ¿verdad? Sí, porque me recuerdo cuando hablamos, la primera vez, te estaba contando de eso, y te dije, oh, yo qué, para cuando lleguemos la entrevista, yo lo voy a tener, y no, así pasan las cosas. So, ahorita estoy, este, calmada en eso, y, you know, cuando se ve, se va a dar, la idea, una gana, no me voy a apresurar a nada, que todo salga bien, y, este, y más que nada, también enfocarme en mi primer negocio, porque tampoco quiero empezar una cosa y abandonar la otra. Sí. Entonces, tengo que medirme bien para poder atender las dos cosas a la misma vez. Sí, y cuando, cuando te conocí aquí, en redes, la verdad que cuando vi tu, o sea, tu mercancía y todo, dije, wow, o sea, esto es súper auténtico, esto tiene más allá como que nomás, o sea, no nomás es como que una blusa o suéter o sombero X, o sea, tiene como que una, como que una, no misión, pero como más detalle atrás, o sea, y si te puedes como que relacionar con, con lo que estás, o sea, vendiendo con la gente como mexicana o latina, ¿sabes? O sea, le das como que un toque latino súper padre. Sí, eso, eso era lo que yo quería más que nada, este, pues, tener como algo que representara también México, y este, y pues, que también todos lo pudieran usar, ¿no? Que nada más, porque muchas de las cosas que tengo son, like, unisex, so, más que nada, cualquier de mujer y hombre lo pueden usar, y este, y siento que me ha, pues, me ha ido bien, ¿verdad? Ahorita, con todo de los sombreros también, este, también, gracias a Dios, me ha ido muy bien. Ahorita, es lo que más no me he enfocado, en los sombreros, porque a la gente le, les, les encantan los sombreros, he notado, y de colores, y de todos los estilos, y este, y eso es lo que ahorita estamos, estoy enfocada más que nada, porque sí tenía como varios diseños que quería hacer, pero como te digo, you know, es un poco difícil como tener un negocio pequeño, y querer invertir en tantas cosas, porque obviamente no nada más es como a tu tiempo, pero es dinero, you know, so, de alguna manera se tiene que reproducir el dinero para seguir invirtiéndolo, porque no creas, no creas que todo, o sea, hago, ay, mil dólares, y me los quedo yo, you know, no, es seguir invirtiendo, y seguir invirtiendo, y así está, así seguimos, entonces, por eso también es, es un poco difícil, apenas este año vamos a cumplir dos años, en diciembre, que ya tengo mi negocio, este, y así seguimos, you know, yo pienso que hasta los dos años cumplidos va a ser, de a tiro, un negocio más estable, y más, y no estable también económicamente, más que nada, porque como te digo, así es inversión tras inversión tras inversión, y este, y a veces uno se desespera de que dice, oh, mega, pues no estoy viendo, no estoy viendo al regreso todo el dinero que estoy invirtiendo, pero es tener paciencia, más que nada. Sí, no, no, sí, o sea, yo me imagino, es que es una cosa y otra, y la verdad, cuando emprendes algo así, o sea, no de la nada te va a dar todo así, súper bien, ¿no? O sea, es como que empezar a buscar qué funciona, qué no, y demás, ¿no? Pero me acuerdo cuando al principio estábamos platicando, y que me comentaste de, es el significado de tu nombre, de tu marca, o sea, ocho raíces, y se me hizo algo súper padre, y no sé si lo quieras compartir ahorita. Sí, el nombre de ocho raíces, más que nada lo hice como por mi familia, si ya lo han visto, es un, el logo es un agave, con ocho pencas, este, el agave representa como México, Jalisco, más que nada, porque pues allá es donde se hace el tequila, ¿verdad?, con el agave, tiene ocho pencas, representando cada uno de mis hermanos, y conmigo, y este, y pues más que nada también, pues, you know, todo el concepto del agave y de Jalisco, pues, es representando a mis papás, y por las raíces mexicanas, más que nada, so, por eso le puse ocho raíces. Tú, la verdad que te la rifaste en eso, o sea, that's such a genius idea, la verdad, o sea, tiene mucho propósito más allá, como te digo, o sea, se nota que te encanta lo que haces, o sea, todo lo pensaste súper bien, y tienes como que un propósito más allá de solo generar, ¿sí me entiendes?, o sea, obviamente el dinero es importante y todo, pero creo que cuando tienes como que una misión, o más allá como, o sea, no lo estás haciendo nada más por el simple hecho de que te quieres hacer como que rica, obviamente todo el mundo quisiera eso, ¿sabes?, pero creo que tenemos más allá como, tienes un propósito más allá de lo que en realidad sí vale la pena, o sea, o sea, lo que es tu mercancía y como que tu marca en sí, o sea, lo que representa, ¿sabes? Sí, como más que nada como dejar un legado, saber, la gente que sepa, cuando vean ese agave de ocho pencas, o saber, oh, es de Laura, es de su familia. Honestamente, ese agave, yo tengo tantos planes con él en el futuro, you know, like, ajá, yo tengo muchísimos planes, pero obviamente todo toma tiempo y más que nada, you know, si Dios quiere. Sí, sí, no me chico. Y en cuanto, por ejemplo, como has dicho, o sea, el emprender un negocio y todo, como que no nomás es pensar de que, ah, bueno, nomás pongo una página de web, o compro la mercancía y a ver qué onda, o sea, es muchas diferentes cosas. Entonces, por ejemplo, para ti, ¿cómo ha sido este caminar como de amor propio y de que no te dejes, por ejemplo, como al empezar y todo, y que no te dejes llevar por lo que la gente te diga, las cosas negativas, y siempre como que tener como bien tu mente, ¿sabes? O sea, para poder seguir como que prosperando bien en negocios o en tu vida general, ¿no? Ya, pues honestamente siento que sí se, a mí en una manera u otra sí se conectan, obviamente, porque como te digo, el negocio, pues es mi vida entera ahorita, y, ¿no? Es mi forma de ingreso y todo, pero todo lo como lo del amor propio siempre lo he tenido presente desde antes de que haya empezado mi negocio. Entonces, al ir a tener como más que nada como, ¿no? Una mentalidad, me imagino que fuerte en ese aspecto, y, ¿no? Sí me ha ayudado mucho porque obviamente la gente va a hablar y lo que sea. O sea, gracias a Dios no me ha tocado todavía como tener a alguien que ha querido de a tiro como, you know, no sé, afectarme en el negocio o algo así. Nunca, no me ha tocado y espero que no me toque, ¿verdad? Porque eso ya es como, you're like messing with my baby y no. Obviamente no se va a tolerar, ¿verdad? Si no se va a tolerar conmigo, menos, ¿sí no? Y espero que así se quede, este, pero sí, a mí es difícil, más que nada, una cosa que siempre le he dicho como a mis chicas en mi página, de que a veces me dicen, oh, pues, ¿cómo te sientes de que estás en tu casa? ¿Qué haces? Y, ¿no? Es todo lo que haces, básicamente. Y, honestamente, a veces sí es, ¿cómo te puedo decir? Es challenging, es como una, ¿cómo se dice challenging? Es reto, ¿no? ¿Cuándo? Ajá, un reto, como un reto. Sí, es como un reto porque al estar en tu casa, tú sientes como que, ay, pues, estoy en mi casa, estoy en mi cama, like, no tengo responsabilidades, y no, no tengo que clocking a mi trabajo, no tengo que manejar a mi trabajo. Ni un jefe ahí. Ajá, no tengo jefe, yo soy mi jefa y así, pero, uno como business owner y como personas también, tienes que, más que nada, como, hacer como un, how can I say it, um, like, uh, not a border, like, uh, como un límite, tienes que medir, you know, tienes que como, to keep yourself on check, más que nada. Sí, sí, sí. To say, okay, this is not okay, this is okay, because you're, you know, all your decisions are gonna come back to you. So, like, let's say, if I don't wake up, for example, tomorrow I have to do a photo shoot an hour away, and I have to, so I have to get, wake up early to get ready, and to do this, and to the, you know, I have my whole day planned. But then if I, the next day comes, and I wake up at 12 noon at 1 p.m., then all my whole day is ruined, you know? So, you have to keep yourself accountable. Yeah, discipline, there you go. So, 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 tus reglas y de todo, entonces es tenerte tú en check every day. Porque, por ejemplo, yo I'm not a morning person at all. Oh, that has been my biggest challenge. Siempre, siempre, siempre. Entonces, yo sé de que ya, ok, pues me levanto tarde y pues ya, you know, ¿qué más voy a hacer? Así siempre he sido y pues he tratado y unos días sí me levanto más temprano y hago esto y así. Y obviamente el día sí me rinde, you know, porque pues me levanto temprano y tengo todo el día por delante. Pero digo, ok, si me voy a levantar tarde, ok, para estos ciertos días es porque ya voy a hacer esto y esto y esto. Like, there's no, you know, there's no other way around. O a veces me gusta hacer como mis órdenes en la noche. I don't know why. Like, it's just soothing to me, just being here, doing my orders, being alone y luego más que nada porque I have a big family and obviously I used to live with my parents. Y my parents' house is like, this is like the meeting house. Everybody comes here, you know. So, yeah, so yo siempre like I'm either helping my mom clean the house or I'm cleaning my room, I'm doing laundry, I'm cooking with her, I'm taking care of the kids. So then it's kind of hard for me to just actually tener, por ejemplo, ok, toda la semana voy a trabajar de esta hora de esta. No se puede. Aunque yo lo tenga planeado de una manera u otra, I can't, you know, because again, viene, something comes up, something, some other thing comes up and then especially también because you know, I told my sisters I'm like, I'm disponible para ustedes, you know, because they know I'm not actually working like in a job and everybody works in a job, you know. So they know that if they need something, they can count on me. So then as soon as they need me, then it's like I drop everything and I go do what they need me to do, you know. So then in that, that is hard, but then at the same time, I don't complain about it, you know, because I'm like, no, it's fine. Like, you know, yo me voy a hacer mi tiempo para los que tengan que hacer cuando tenga el tiempo. And when I can't, I can't, you know, like o unos días que te tiro, you're not feeling yourself, you're just not having it and, you know, because they are, there is those days that I just like, I can't, I can't get out of bed, I don't feel well, I can't do this and, you know, and I respect what my body says, because if I can't, I can't. Like, how am I going to function? Si no desde el principio, no estoy, you know, bien. So, it's hard. It's hard, you know, because again, no es como que te digo, oh yeah, like, my business, I work on it everything, because I would be lying. I don't, you know, like I work on it. Obviously, it is a priority of mine, because that's again, my income, and you know, obviously I have to continue, you know, it's a routine, como quien dice, it's a job too. Pero, it's more flexible, and it's more understanding, you know, you can say. So, in that part, it is hard, you know, y luego, I don't know, it's crazy, I don't know how people do it, when they have like a job, and still like there's more business on the side, like, you know, my respect to you, because it's a lot, you know, especially like if you're trying to grow it, even creating content, like me getting ready, it's already an hour to get ready, because no voy a salir toda sin maquillaje y todo, para tomar fotos para mi, para mi negocio, you know, so like, things like that, it's like, okay, I have to have this ready, this hour to get ready, choose my outfits, what I'm gonna do, go outside, take pictures, do videos, you know, y en ese día que tengo para hacer todo eso, I will create content for a whole week, you know, so things like that, like, aprovecho el tiempo que lo tengo, cuando lo tengo, y cuando no, like, no se puede, like, things happen in your family, things happen in our personal life, and it's hard sometimes to keep ourselves on track, so that has been very challenging, and I'm sure it's still gonna be, you know, like, even when I have like, you know, hopefully soon that I, you know, I'm putting it out there, that I'm gonna have a warehouse soon, because I am running out of space, I'm literally running out of space, like, this, so, um, you know, I'm hoping que soon I'll have my warehouse, pero even then, you know, it's gonna be challenging, like, I mean, it is what it is, and I have to work with what I have, and I mean, that's that, pero, I mean, ¿mende? And go at it, keep going. Yes, más que nada, yeah. Que sí se puede, ¿no? No, la verdad, o sea, Laura, la verdad que, como aquí dice mucha gente, dude, o sea, es que tú eres súper como que real, you're so transparent, o sea, y la verdad que tienes pasión y se nota, y por eso es que mucha gente se conecta contigo, porque tú muestras tu lado que la verdad, o sea, lo, quién es Laura, la verdad, ¿sabes? Y aunque eras emprendedora, y aunque en veces como que, como tú dices, en veces no es fácil las cosas, como que tú muestras todo eso, y creo que la gente eso es lo que le encanta ver, ¿sabes? También, o sea, no todo el tiempo como que este Instagram que todo súper bien, y ¿sabes cómo? O sea, sí, siempre celebrar lo bueno y lo humano, porque creo que al final del día, como que todo eso aprende, ¿sabes? Como, como en negocios y en muchas otras cosas de la vida. Yeah, of course. Yeah. Aquí te están echando muchas flores aquí. Daisy, dice que she's proud of you, Laura. Destiny también. That's awesome. Thank you. Te digo, o sea, mucha gente como que you bring so much, like, positivity, ¿sabes? Yeah, I'll try to, the most I can. Yeah. But look, I'll try to, yeah. Y, por ejemplo, como has pensado, aparte de ya lo que estás haciendo ahorita ya como que tu boutique y así, o sea, ¿qué otras metas tienes pensado como para ocho raíces y así que quieras hacer? Pues, honestamente, más que nada, como te digo, ahorita lo más importante, pienso yo, sería agarrar una warehouse. Y, you know, pues, keep it going, más que nada, este, es que siento como que a veces, por ejemplo, this is the way I think, like, I need, I need, más que nada, no es que when it's going to happen, like, I need and I'm going to do it, like, I'm going to get a warehouse because I need it. One, because I need space, right? Because if I don't, if I no longer space, how am I going to continue bringing in new things? Yeah. You know, and how am I going to generate the income that I need to bring more things, you know? Yeah. So there's no questions asked about that, like, I need the space, I need the space, because si tengo solamente cuatro paredes que de tiro, you know, me muevo de aquí para allá y de allá para acá, and I don't have the space, you know? It's, first, it's overwhelming because it's packed, y a la misma vez, it's kind of like, it brings me down the fact that I can't, you know, I can't have the space to work on everything that I need to work on, you know? I need my desk, my printer, my, you know, it takes up space, everything takes up space, so I need to, I need to work on that, más que nada, because if I don't have a warehouse, I'm not going to be able to continue, like, I'm not going to be able to grow, you know, because I have to, I mean, put myself in that position that I'm maybe going to struggle the first month, I don't know about rent, renting a warehouse, but if I don't put myself in that position, then I'm not going to, I'm not going to take it to the next step, yeah, I'm not going to be able to take it to the next step, because I'm just going to be stuck in the same position, you know? So I really, really want to do that warehouse, I want to get a warehouse to, again, bring in new things, because I have things coming, Yolita was telling my niece yesterday, oh my God, I'm, like, literally next, this weekend, I got, like, 130 hats, where am I going to put them? You know, like, the Tejanas that are coming, like, I have a lot of things coming, but I don't have the space, so that's overwhelming that I'm just like, oh my God, like, I wish I had space, you know, like, I have to get rid of, I don't know cómo lo voy a hacer, o dónde lo voy a poner, pero, like, lo tengo, you know? So I have that, and then, obviously, again, so, getting the warehouse, that's, like, my next step, and, um, hiring someone to help me, because I know that my, putting myself in that position that I have a warehouse now, is because I have to have work, you know? Yeah. No pienso nada más, putting myself in the position that I get a warehouse, and then I just slow down, just because of myself, that, oh, I'm not posting, I'm not doing PR packages, I'm not doing this, I'm not doing that, and obviously, if I don't do all that, then where am I going to get orders from? You know, it's all, like, it's all a routine that I'm just, like, you know, I have to keep going, I have to keep going, because if I don't, then I'm stuck, you know, there's no, I'm literally stuck, I have no orders, I have no money, I have no product, I can't buy new products, I can't send PR to people, I can't do this, I can't do that, so, you know, it's just, like, an ongoing thing that, you know, I want to do, so I do want to, again, get my warehouse and get help from somebody, at least have, like, my first employee or something, and then from there, if the warehouse is, like, big enough, or depending on the area, I want to be able to have it, like, kind of like a walk-in store as well, for now, so people can actually go and pick out their stuff, you know, or pick up, ¿cómo se dice? Drive up, pick up, I don't know how you say that, este, and eventually, también quiero tener una tienda, like, that's, like, my all-time dream, you know, like, having a natural store, and having ocho raíces, and ocho raíces fashion, los dos en uno, you know, y, pues, ya, en el, en el, en el futuro, pues, ya, tener más sucursales y todo eso, pero por ahorita, sí, I really need a warehouse, like, punto final, you know, like, if I don't get it, I'm gonna be stuck, yeah, so, I really have to work on that, y, este, ponerme las pilas, más que nada, porque, ay, no, es, es, es mucho trabajo, pero sí, eso es lo que tengo pensado yo, este, si Dios quiere, pronto, pronto, ustedes serán las primeras a ver, ya que tengan las llaves y todo, pero sí, si quiero hacer eso. Sí, no, la verdad que en veces tienes que tomar como que esa oportunidad y decir, ¿sabes qué? Es que si tienen la motivación y todo, muchas cosas, o sea, buscan maneras, ¿sabes? O sea, de que funcione, entonces, si no te avientas, entonces, a lo mejor no, el que, como dicen, o sea, el que no arriesga, no gana, ¿sabes? No gana, ya, it's true. Si nunca lo, ni nunca lo practicas o lo haces, ahí siempre te vas a estancar como que en la misma, en la misma idea, ¿no? Y luego también siento como que a lot of people always, like, bring that up, por ejemplo, that I'm living with my parents, and it's like, for them, it's something así como que, why are you still living with your parents, you know, like, you're married now, why are you guys still living there? And for me, it's a big help, obviously, I'm able to help my parents with a mortgage, they're able to help me back with me being able to focus more on my business, and yeah, of course it's in our plans, getting a house, we would love to have a house already, you know, but again, it's steps, we can't jump steps, you know, over things, not being ready for them, you know, again, I want to, honestly, like, my priority right now is a warehouse, because I know that having a warehouse, I'm going to have more opportunities, and more, you know, just more income, como quien dice, because I'm going to be able to bring in more things, I'm going to be able to just do a lot, so, you know, ahorita, I'm happy where I am, and I take it day by day, and I'm grateful for my parents that I'm here, and everything, but, you know, I know, yeah, it's in our plans, and one day it's going to happen, like, it's going to happen, you know, it's just, again, we have to be patient, like, there's no, there's no certain age, and there's no certain dates when it's like, you have to do this, why aren't you here already, or why aren't you doing this already, so, it's okay, like, we take it day by day. Dude, and that's so cool that, like, I think a lot of Latino families tend to be this way, like, they always have your back, o sea, like, tus papas, como que échale ganas, si tú le echas ganas, yo te apoyo, you know, like, it's always this, like, unconditional love that you could always depend on, you know? Oh, yeah, yeah, I'm honestly really grateful for that, that my parents have been there, and continue to be there, you know, so, I'm more than grateful for that. Yeah, that's so awesome. Aquí dice Daisy, primero Dios, y se te logre, bestie, aquí estaré echándote porras. That's so awesome. Thank you. Daisy, ya me acuerdo, ustedes siempre hacen lives juntas, ¿no? Sí, she's actually coming to LA. Ay, sí, I see. I'm so excited, we're talking about that, yeah. Ay, qué curada, va a ser un parizón. Oh, yeah, I'm like, oh, yeah. Y Laura, ¿tú qué dirías, por ejemplo, como a la gente que quisieran aprender como algo, o sea, un negocito, que empiecen como que un proyecto así, ¿qué les dirías como de consejo que te ha funcionado a ti, como a seguir echándole ganas y que no se, o sea, no se rindan? ¿Qué te ha ayudado a ti? Ay, ¿qué me ha ayudado? Tantas cosas. No, honestly, just say, like, primero que nada, si estás pensando en hacerlo, has estado empezando, has estado pensando en hacer algo, cualquier cosa de que sea, porque hay mucha gente que nomás dice, oh, solamente porque, no sé, quiero vender ropa, otra gente quiero vender panes, o quiero vender fresas, o sea, lo que sea, like, just do it, like, porque si estás esperando, ¿para qué estás esperando, you know? Porque a veces también uno piensa, oh my God, para empezar a hacer un negocio, necesito, no sé, mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares, y no, you know, no, muchas veces es así, like, a veces nada más empezarlo, y poco a poquito, porque obviamente no, la primera cosa que yo quisiera tener obviamente es una tienda, pero yo sé que eso no va a pasar en el primer mes, tener un negocio, you know? Sí. So, más que nada, you know, just do it, just do it, you know, poco a poquito, este, y se va a hacer, you know, y durante ese tiempo, like, échale ganas, más que nada, y una cosa que yo siempre les digo, like, nunca comparen su negocio con ninguno otro, porque todos vamos a nuestro propio paso, y no, no es bueno estar comparando, ni estar envidiando, ni nada de eso, porque honestamente, al final de cuentas, el sol va a salir para todos, y no? Yo voy a aclarar, no sé, que he conocido mil personas en mi vida, te aseguro que esas mil personas no las has conocido tú, entonces, ¿me entiendes? Hay tanta gente en este mundo que nosotros no tenemos que estar envidiando de que, oh my God, ella está vendiendo lo mismo, ella empezó a vender sombreros también, ella empezó a hacer blusa, porque, yo empecé primero, no, like, oh Dios mío, tanta gente que vende las mismas cosas, you know, y lo digo porque lo he visto, he visto envidias, you know, and I'm just like, why are you mad? Like, you don't have to be mad, you know, like, oh, it gets to me, que la gente sea así, you know, like, como te digo, con que tú hagas las cosas bien, y con que tú, you know, you stay true to yourself and your business, you're gonna be blessed, no matter what, y obviamente trabajar duro, porque no, no te va a llegar el dinero nomás así, tienes que trabajar duro y echarle ganas, y no, ahorita, ahorita en estos días siento, siento que obviamente las redes sociales han sido, oh my God, una gran ayuda para tantos negocios, entonces también aprender, aprender qué, qué son las buenas, qué tipo de fotos tengo que estar, you know, tomando de mis productos, qué, qué, qué días debería de estar posteando fotos, o, you know, en mis historias, qué días, este, debería de ser esto, o, no sé, qué colores, qué, you know, themes, tantas cosas que se puede aprender, se pueden aprender en YouTube, se pueden aprender por otra gente que hace eso en Instagram, like, hay tantas maneras ahora de aprender, de tantas cosas, literalmente, de cómo, cómo crecer tu social media, cómo hacer videos, cómo tomar fotos, de todo, you know, ustedes saben, las que están aquí, yo sé que han visto, en cualquier lugar, you know, YouTube, Instagram, TikTok, TikTok ahorita también, oh my God, it's so big, pero más que nada, like, no tener, no tener miedo en compartir, más que nada, porque si quieres que tu negocio crezca, tienes que compartir, obviamente no, no tu vida personal, porque a veces mucha gente, la he visto que siempre tiene como que su negocio y su vida personal súper apartada, y está bien, es respetable cada quien, pero mucha gente también le gusta to combine them, you know, que es lo que yo siempre he hecho, y que me ha servido mucho, porque everybody knows me that I'm the owner of Ocho Races, because I've always let everybody know that I'm the owner, you know, so siempre he estado así súper conectada con mi negocio, y este, siempre he posteado, you know, a veces que, por ejemplo, el negocio está, este, muy bajo, you know, porque hay días, yo no voy a decir, oh, sí, todos los días, tres mil dólares en órdenes, no, hay unos días que tengo cero, and it's the truth, and I'm pretty sure que yo no soy la única, you know, así es, a veces no hay dinero para la gente que comprar, it's okay, así va a ser, you know, y este, y nosotros tenemos que hallar formas, por ejemplo, oh my God, este sombrero ya, se me quedaron todos de este color, ok, voy a empezar a hacer contenido con ese sombrero, para que la gente vea mis videos, y va a ver ese sombrero, y va a querer ese sombrero, you know, so, es más que nada, nomás, you know, más que nada, aprender, como jugar, aprender, ajá, más que nada, como el, ¿cómo se dice? When you're, um, se dice, dilo en inglés, no pasa nada, como el merchandise, no sé, es como, es más que nada técnica, strategies, strategies, ajá, strategies para, para aprender, este, como, how to put your stuff out there, you know, um, so, yeah, honestly, like, si una persona quiere, este, hacer un negocio, ahorita, en pleno 2021, de la pandemia, tantos negocios que han florecido, en esta pandemia, so, no hay motivo, you know, con todo respeto, pero no hay motivo de que no se pueda, porque sí se puede, se puede, y, you know, you can do it, honestly, so, como te digo, siempre, you know, stay true to yourself, y aprender, más que nada, porque eso es, aprender, 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 yo todavía estoy aprendiendo, like, yo no voy a decir, oh, yo lo sé todo, oh, no, yo todos los días estoy aprendiendo alguna cosa nueva de, de, del website, you know, de, um, there you go marketing, I'll say merchandise, the marketing, there you go, yeah, marketing, you know, tienes que aprender de todo eso, porque si quieres, si tienes la necesidad de, 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 um, de generar ingreso, tienes que aprender todo eso, porque, si no, quién te va a ver, cómo te van a descubrir, y cómo te digo, las redes sociales ahorita es un, una, un instrumento tan grande, así es que aprovechalo, aprovechalo, porque honestamente, si en el social media, mi, mi negocio no fuera donde está ahorita, you know, no estaría nada donde, donde está ahorita, y este, como te digo, todavía sigue creciendo, you know, y como te digo, hay unos días que está súper bajo, and it's okay, you know, I don't expect que todos los días vaya a vender las mismas cosas, you know, está bien, y así tenemos que seguir echándole ganas, para que el siguiente día, sea mejor. Sí, qué buena onda, mira, aquí le cae súper bien a mucha gente, puros comentarios, súper buena onda, gracias. Yulana dice, exacto, ya me cayó bien Laura. The world is big for everyone, sí, es que la verdad hay para todos, aquí dicen, Laura, tú eres chingona, tú la neta, o sea, es que siento que eso, muestras como que your true self, you know, like, o sea, muestras lo que eres, y nunca como que, o sea, tratas de acompañar, que la gente te acompañe con tu proceso, ya sea bueno o malo unas veces, y cosas así, o sea, al final del día, como que las redes sociales, tienes que buscar manera de poder como que promover cosas, o sea, tal y como son, y que sean reales, porque la gente es lo que busca también, ¿sabes? Sí, es que a veces, honestamente, a veces siento que tienes que, you know, conectarte con la gente sin pelos en la lengua, porque a veces, you know, y lo digo, no por mi negocio, pero, you know, en mi vida personal, porque como te digo, siempre, desde que empecé mi negocio, siempre lo he llevado mano a mano con mi página personal, entonces, haz de cuenta que los 7 mil seguidores que tengo en mi página de 8 raíces, casi 90% de ellos me siguen en mi página, you know, porque de una manera u otra, o me encontraron en mi personal y me siguieron, o viceversa, you know, pero saben, y saben que, you know, I'm like a message away, and, you know, I try to be like that, because I know that in the end of the day, I want my business to flourish, you know, and if I don't do that, si tampoco nomás digo, oh, no, nomás estoy disponible de una a dos de la tarde, like, you know what I mean, like, yo estoy disponible, si veo el mensaje, yo te contesto, you know, like, así de fácil, a veces estoy contestando a los 3 de la mañana que no puedo dormir. Después de los likes, ¿no? Ajá, estoy medio dormida, yeah, sorry, sorry for the late reply. Ay, no. Sí, pero también nos va a mostrar como que es el lado humano, ¿sabes? O sea, siempre tú has tenido, como dice aquí Cornelia, o sea, siempre has tenido como ese carisma súper curada que la gente aprecia, ¿sabes? O sea, eso busca, que la gente sea transparente, real y honesta, ¿no? Entonces eso, la verdad que sigue siéndolo, la neta que you're doing just the right thing. Thank you. Yeah, and it's crazy también de eso, sorry, de que no, por ejemplo, de que yo tengo, como te estoy diciendo, de mi negocio y mi página personal, you know, muchas veces de que tú muestras como la manera en que tú realmente eres, por ejemplo, ahorita, like, you know, de que me están complementando de cualquier cosa, like, thank you so much, you know, a la misma vez, y mucha gente tal vez es primera vez que me miran, you know, pero yo así siempre soy, so, like, you know, so, I'm just like, por eso, it's kind of like a win-win for me, because people see, you know, uno sabe cuando uno es falso, uno sabe when you're being fake and just not, you know, the greatest person, you know, y eso honestly siempre es como mi meta personal, de que yo le caiga bien a la gente, porque para qué quiero estar aquí con una cara y, you know, al final de cuentas, cuando la gente me quiere a mí, quiera mi negocio también, so, you know, that's what I'm grateful about, porque he hecho muchas amiguitas aquí en Instagram, y siempre, like, oh, you know, you know, I love you so much, like, I'm going to go support your business, and that means the world to me, because it's like, you know, I'm like my own walking, ¿cómo se dice? My walking billboard. So, I'm always, you know, yo siempre les aseguro de que, oh, you know, this is my business, y, you know, gracias a Dios que me han apoyado muchísimo, como te digo, más que nada, extraños que se han convertido en amiguitas aquí por Instagram, más que nada, porque, porque me quieren a mí. So, that means a lot to me, de que digo, my parents did a good job raising me, you know, because I always, you know, try to stay, like this, así como me viene ahorita que estoy riéndome, así, así siempre estoy, así siempre estoy. Súper alegre. Sí, y al final también como lo que estamos hablando del amor propio y toda esta onda, como que es brindar estas cosas, o sea, como podemos, como teniendo cuentas así, que podemos crear contenido que solo también muestre como que, como tú lo haces súper bien, mostrar como, por ejemplo, el lado de México, la cultura, la tradición, toda esta onda, ¿no? Y también a la vez como que lo haces Thai, o sea, lo conectas con tu, con tu negocio, y creo que eso está súper padre, porque al final del día como que estás mostrando todo lo que tú eres, y lo estás mostrando en tu contenido, y también en el lado de tu negocio, y tú. Me sirve provecho para todo. Ajá. Al tres por uno. Sí, exacto, entonces como que eso está súper padre, la verdad, o sea, ser como que súper auténtico, y siempre mostrar lo que tú eres, y lo que, lo que, o sea, lo que tú vas a vivir. Ajá, exacto. Entonces, qué curada, la verdad, sigue, sigue echándole ganas, la verdad que sé que vas a seguir triunfando en muchos aspectos, como que con la motivación que tienes y el carisma, la verdad que sigue haciéndolo. Como mexicana, yo te echo porras también. Gracias, muchas gracias. Sí, sí. Y pues, Laura, ya estamos casi al último de la entrevista, y me encanta siempre hacer como que unos jueguitos para conocerte como que de una manera más curada. Entonces, vamos a jugar un juego que se llama This or That, que es eso o esto, ¿no? Entonces, yo te voy a dar dos opciones, y ya tú escoges cuál prefieres, ¿no? Ok. Entonces, a ver, vamos a entrarle. ¿Qué prefiere Laura? ¿Prefieres tomar una margarita o algo con tequila? Ah, ya me conocen. Tequila, por supuesto. Ya sabía. Pero por las dudas. That was so easy. A ver, en cuanto a comida, ¿qué prefieres? ¿Prefieres tacos o tamales? Tacos. Ah, ok. ¿Y de cuáles te gustan? Mis preferidos son de lengua. I love. ¿Sí? I love lengua. Yeah, those are my favorite ones, honestly. Casi no me gusta como la adobada, no me gusta porque siempre me hace daño de que le echan muchos paises. Ah. O sea, siempre termino con la malestar en la panza. Y los demás casi no, I mean, no soy picky así como diciendo, ay, no me gusta esta carne. Me gustan todas, pero mi favorita, la lengua. La lengua, sí. Oh, yes. I love that one. Sí, me encanta. Me too. Y como sé que también te gusta viajar bastante, ¿qué prefieres? ¿Ir a viajar a un lugar que hay mucho calor o más al frío? Mmm, yo pienso que calor. Calor. Ya. Aunque sí, a veces no es desesperada, pero sí, mil veces de calor, la verdad. Ok, con una cheve ahí, ¿no? Oh, una helada. Está bien, está bien. Y también he visto que viajas mucho a México, entonces, por ejemplo, me imagino que ya has ido también a Guanajuato y obviamente a Jalisco, pero como, como estados, ¿a cuál sería como que tu opción? ¿Cuál preferías? Si tuvieras que ir a uno o al otro y te lo pagarían, ¿a cuál fueras? ¿De Jalisco o Guanajuato? Ajá. Están buenas, ¿verdad? Maybe Guanajuato para explorar más, porque siempre voy a Jalisco porque estoy de ahí y ya he tenido la fortuna de conocer varios pueblos y todo. Ajá. Pero Guanajuato, nada más he ido una vez así como ya más para explorar, pero siento que me quedaron ganas, porque ocupo más tiempo. So, yo creo que Guanajuato. Sí, Guanajuato está súper bonito. Sí, está hermoso, la verdad. Y a ver, la última preguntita, ¿qué prefieres, TikTok o Instagram? ¿Te haces una blog o no? ¡Tun, tu, tu, tu! No, no es solamente yo que Instagram. Instagram, yeah. Porque a mí me gusta un poquito más, ¿no? Y TikTok es más como que puro video y por algo de que... Ajá, sí, por Instagram ya me puedo comunicar con todos y más que nada por las fotos, ¿sabes? Fotos siempre... Es lo que también mucha gente le gusta, las fotos. Y a TikTok es más como... Siento como que en Instagram me sigue la gente más como para ya llegar a conocerme en un aspecto más personal. Y en TikTok es nomás como for fun. Así como que, oh, I like her, let me follow her, ¿sabes? Sí, sí. So, ahorita, it's crazy porque mi TikTok ya ha crecido más que mi Instagram. Más rápido creció. Ahorita estoy a, like, 51,000. So, that's crazy, ¿sabes? Pero también gente de Instagram, de TikTok, perdón, que me miran ya como, oh my God, I want to get to meet her. Ya me van a seguir a Instagram, ¿no? Pero ya, Instagram for sure. Ah, sí. I love Instagram. Yo también, prefiero Instagram. Sí. Y Laura, por ejemplo, la gente que quisiera comprar tu mercancía, o sea, tus productos y demás, como que ¿dónde pueden encontrarlos? Ah, pues mi Instagram de mi negocio se llama 8 Raíces Brand, todo escrito. Y, pues, ahí está el link para que vayan a hacer shop y, pues, tengo muchas fotos de otras personas que también han comprado, you know, sus sombreros, sus blusas y todo eso. ¿Tienes por ahí un sombrero? Sí, tengo muchos. Hola, tengo muchos. Muéstranos, muéstranos. ¿Cuál quieres ver? Oh, déjame enseñarles el... Están bien bonitos. Gracias. So, este es mi favorito, en lo personal, mi absolute favorite, que es este amarillo. Ay, qué bonito. So, este se llama Sunflower. Ajá. Es como se ve. Y, luego, este es el famoso Laura Sarayí, que lo nombré, va... lo nombré, um, después de mí. Ajá. Y este fue el primer sombrero que traje. Y que acabo de hacer resucks, ahorita tengo varios de estos. Ok. Y este es su sombrero. Qué bonito. Laura Sarayí, se llama este. Ok, wow. Sí, para que tengan una idea. Y traigo también mi camiseta. Ay, casi no se mira. Pero estás enamorada de la vida. Ajá. Y, pues, sí. Está súper bonita. Y tienes varias, o sea, varias... Sí, tengo varias con vosotras. Ajá. Pues, súper bien. Mil, mil gracias, Laura. La verdad que me la pasé súper. Compartí el día de hoy tu historia. La verdad que hay que seguir los éxitos. Hay que seguir promoviendo el amor propio. Hay que seguir triunfando. Y apoyarnos como latinas, como mexicanos, como, ¿sabes? O sea, no de que esté envidia ni nada. O sea, hay que apoyarnos. Sí, es muy importante eso. Hay que seguir, hay que seguir arriba. Sí, más que nada porque obviamente nosotros no podemos controlar a todos. Pero al menos saber que uno personalmente lo está haciendo. ¿Verdad? Porque ya una persona más, siendo positiva y siendo supported y siendo, you know, trayendo buenos valores a nuestra comunidad latina y mexicana es ya, es una persona más, you know. Sí, sí. Hay que seguir. Sí. Pues, gracias. Gracias, Laura. La verdad sigue siendo lo que estás haciendo. La gente que se conectó el día de hoy, thank you so much. Gracias a todos por conectarse. Y ahí estamos. Hay que seguir echándole ganas. Yes, thank you. Gracias, Lucía. No. Sí, pues muchas gracias a ti por tenerme aquí y también mucha suerte con tu página también. Sé que te adquieres crecer para poder, you know, también traer positividad al mundo latino y pues más que nada conocer a más gente, ¿verdad? Igual que tengamos los mismos propósitos de prosperar. Sí, y compartir historias como las tuyas. O sea, porque al final del día como latinos hay que seguir apoyándonos y estamos haciendo tantas cosas tan curadas y tan padres que por qué no, o sea, compartirlo con el mundo, ¿sabes? Y apoyarnos. Sí, así es. Así que gracias, Laura. Fíjate mucho. Gracias a todos. Y ahí estaremos. Síganla, síganla por ahí. Sí, gracias. Te cuido. Fíjate mucho. Bye. Bye. Bye.